Muy buenas tardes a todos. Hoy es 15 de octubre del año 2023 y voy a dar una pequeña charla sobre un tema delicado. Me puedo equivocar en lo que voy a decir, pero desde luego no se me podrá acusar de superficialidad de haberme lo tomado a la ligera. Esta es una charla después de mucha reflexión. En este día de hoy nos encontramos en los momentos previos o el día previo, no lo sabemos, a una invasión terrestre de Israel sobre el territorio de la franja de Gaza. Esa operación militar se debe a el ataque terrorista que ha hecho no un grupo terrorista que hay en un estado, sino un grupo terrorista que domina un estado. Técnicamente ya sé que la franja de Gaza podemos discutir si es un estado. Muchos consideran que realmente solo hay un estado palestino que es la Cisjordania. Tres millones de habitantes frente a la franja de Gaza frente a la franja de Gaza que son dos millones y no me voy a detener ahora en los detalles nimios. Lo esencial es que la franja de Gaza de hecho funciona como un estado independiente y los que gobiernan ese territorio donde hay dos millones de civiles jamás es un grupo terrorista. Ese grupo terrorista con la total inactividad del estado ha atacado Israel e Israel ha dicho me voy a defender y prácticamente todos los países del mundo han dicho que tienen derecho a defenderse. Ahora bien, como sacerdote me duele. Siento una gran compasión por esos dos millones de palestinos, de gazatíes que van a sufrir unos en menor medida pobreza, cortes de luz, de agua, pérdida de los hogares, pérdida los que tuvieran de algún tipo de trabajo y otros perderán mucho más que las posesiones o su piso, la vida o un miembro o los ojos. Como sacerdote una y otra vez he dicho Señor, Señor, ¿qué se podría hacer? ¿Qué se podría hacer? Hay algo que se pueda hacer y por más vueltas que le daba a esta situación todas las opciones eran malas, todas eran malas. Esta mala, la otra, mala, la otra, mala, porque todas implicaban mucho sufrimiento y al mismo tiempo un dudoso resultado de paz, de armonía futura, muy dudoso, por no decir casi nulo. De esa reflexión de sacerdote viene esta charla acerca de qué es lo que sería lo más moral, la acción más moral. Por supuesto que no creo que escuche esta charla el presidente de Israel o su primer ministro y digan es verdad, tiene razón ese sacerdote católico, vamos a hacerle caso. No, no tengo tanta influencia. Pero la reflexión es útil porque si tratamos de buscar una solución a esto unos parámetros por los que debe discurrir de moralidad nos puede servir para otras situaciones del futuro nacionales o incluso familiares o de vecindad resolver cuestiones morales es un ejercicio intelectual adecuado y sano entre otras cosas porque vamos a estar viendo guerra y guerra y guerra en las televisiones en los periódicos durante varias semanas y el hombre creyente en Cristo dice ¿qué debo pensar? ¿qué debo pensar? ellos me hablan de lo militar pero yo debo preguntarme acerca de la licitud de la moralidad vamos a reflexionar sobre ese tema porque nuestra fe en Cristo en unos dogmas después se concreta en una moralidad el que cree en unos dogmas esos dogmas piden que sigamos el camino de lo recto el hombre que vive de las escrituras después quiere hacerlo recto y en este caso está claro el derecho a la propia defensa lo que ha habido es un ataque terrorista contra civiles desarmados debo defenderme pero ¿cómo es el mejor modo de defenderme? hay que partir del hecho de que los cristianos normalmente sabemos lo que tenemos que hacer sabemos lo que está bien y lo que está mal para eso están los diez mandamientos para eso están los consejos que nos dan los apóstoles el mismo Jesús en los evangelios pero hay cuestiones complejas hay que reconocerlo una herencia una situación particularmente complicada en una empresa y el hombre de fe consulta también la sagrada escritura nos anima a consultar sobre todo en el antiguo testamento así como en el nuevo testamento a seguir lo que nos digan los pastores hay momentos en que hay que consultar porque a veces hay cosas que sí que tienen una gran trascendencia y no puedo correr el riesgo de ser injusto con alguien o de perder mi alma si esto es así para una persona en una empresa para una familia en el caso de una herencia ¿cuánto más para unos gobernantes al valorar las distintas opciones de defensa lo cual implica guerra lo cual implica acciones armadas lo ideal en una en una sociedad cristiana sería que los gobernantes a la hora de tomar este tipo de decisiones tan graves no solamente consideraran alrededor de una mesa de un gran consejo de seguridad nacional lo que se puede hacer sino lo lícito y lo ilícito lo que es moral y no sería un despropósito que en otro momento a solas el gobernante o en ese mismo momento consultara con un hombre santo un hombre que valorara desde el espíritu usted es un político usted es un militar usted es del servicio de inteligencia pero el presidente diría pero ahora quiero oír la voz del espíritu la voz del que está más cerca de dios que que ustedes y que yo lo ideal sería tener un hombre santo hay quienes piensan ah el santo dirá que nunca hay que guerrear el derecho a la defensa a veces no solo es un derecho es un deber el hombre que tiene un rifle con mirilla telescópica y un secuestrador a medio kilómetro a veces el que el que negocia le dirá espera espera pero a veces le dirá no esperes ya no apretar el gatillo cuando puede hacerlo cuando debe hacerlo sería un pecado sería un pecado él debe hacer lo que debe hacer si eso vale para un una persona de la policía y una persona que está secuestrando y amenazando a otra de muerte lo mismo vale para las naciones el santo a veces puede decir hay que ir a la guerra hay que defenderse hay que hacer una acción violenta que ponga coto a las acciones violentas hay que usar la violencia para poner una muralla frente a una mayor violencia la cuestión aquí se complica mucho no son unos terroristas en un estado la franja de Gaza insisto no voy a hablar de la Cisjordania que en este tema no ha intervenido y sus relaciones no son tan malas como las de la franja de Gaza ni muchísimo menos ni muchísimo menos la cuestión es los gazatíes dos millones población civil en la que está mezclada totalmente una cúpula terrorista el siguiente escalafón las jerarquías los que directamente hacen los atentados y los que les proveen de las armas etcétera etcétera es complicadísimo si estuviéramos en el siglo octavo antes de Cristo en la época de los asirios esto ¿cómo se hubiera resuelto? pues sí en esa época de brutalidad el ser humano no valía nada también ahora hay el típico borracho que en la barra de un bar dice yo esto lo solucionaba en cinco minutos y lo soluciona a base de ametrallar a base de os marcháis a otro lado o os mata a todos eso no se puede hacer eso es ilícito totalmente estamos en el siglo veintiuno somos conscientes del valor de la persona tanto los religiosos porque son hijos de Dios como los ateos que consideran lo que vale la vida humana esa opción del hombre violento que lo arregla todo en cinco minutos es descartable al cien por cien nosotros reconocemos lo complicada que es la situación pero hay dos millones de seres humanos dirán algunos ya pero muchos apoyan a jamás a los terroristas sí pero eso no justifica decir pues matémoslos a todos no lo justifica no está bien lo que hace ese pueblo si la mayoría apoya el odio hasta la muerte a Israel no está bien pero no podemos matarlos porque piensen eso que ha decidido parece dado que ha movilizado a todos sus reservistas y los ha enviado junto a la frontera varios cientos de miles de soldados que parece que va a hacer el estado de Israel entrar en la franja de Gaza con la infantería es una cosa muy y ellos lo saben muy peligrosa es un territorio en el que los que les han atacado sabían que iban a entrar han podido preparar todo tipo de trampas explosivos lugares donde agazaparse gente con rifles con mira telescópica etcétera 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 van a estar desgraciadamente los que tratan de defenderse los israelíes una vez que entran en Gaza donde querían los terroristas cuando han querido ellos cuando han dicho ya estamos preparados ¿por qué digo esto? porque me acuerdo en la época de George Bush cuando atacó a Irak la razón que dio para ello eran armas de destrucción masiva fue después del 11 de septiembre había que defender la vida de los ciudadanos norteamericanos después no hubo armas de destrucción masiva en Irak pero es que además aunque Irak hubiera hecho el atentado del 11 de septiembre que no lo hizo que no lo hizo pero supongamos que lo hubiera hecho esa hipótesis falsa la acción defensiva que fue toda la guerra y ocupación de Irak supuso la muerte de muchísimos más norteamericanos que aquellos atentados los más grandes que hubo en tierra de Estados Unidos el remedio fue muchísimo peor que la enfermedad que se suponía que querían curar insisto Irak después no tuvo nada se vio que no había tenido nada que ver con los atentados del 11S pero es que aunque hubiera sido así el remedio fue mucho peor que la enfermedad si usted quería defender a los ciudadanos norteamericanos la solución para defenderlos era mucho peor murieron muchos más aquí pasa algo parecido hasta que punto el remedio la defensa de Israel que va a entrar en ese territorio no va a provocar más muertes en los israelíes que lo que han producido los atentados de hace una semana a eso se añade una segunda consideración nada menor los terroristas van a estar mezclados con la población civil si entra un ejército va a ser como un elefante entrando en una tienda llena de cacharros de cristal por supuesto que alguien puede decir ah eso no es problema nuestro un gobernante cristiano no puede decir eso un gobernante cristiano tiene que buscar el bien de todos los seres humanos incluso de la población civil de una nación que le haya atacado no podemos sustraernos a ese sufrimiento de la población civil hasta que punto es lícito crear una inmensa cantidad de sufrimiento como remedio a una cantidad concreta grande pero mucho menor de sufrimiento por un ataque ilícito de jamás los creyentes en dios debemos valorarlo estamos hablando de seres humanos de hijos de dios hay que ver una madre aunque su hijo haya sido un asesino que se ha escapado y llegue a la policía que lo tiene rodeado en su casa y de pronto llega la madre a su hogar y se encuentra todo lleno de coches de policía como llora una madre que conoce bien a su hijo y a lo mejor su mal camino pero como llora una madre como imploraría a la policía por favor hagan todo lo que sea para no herir a mi hijo y ella reconoce el mal que ha hecho ¿qué pienso que entonces que habría que hacer que habría que hacer no hacer nada dejar que dentro de un mes vuelvan a darse otros ataques y otra vez otros ataques dentro de un mes el atacante puede hacer lo que quiera sabiendo que resguardado detrás de sus fronteras y mezclado con la población civil tiene carta blanca no no el que ataca y ataca hasta la muerte merece ser abatido merece dado que él es el problema que se elimine el problema por supuesto que yo querría que acabara en una prisión cumpliendo una pena justa pero si la fuente de muerte y terrorismo no deja otra opción que abatirlo es lícito es lícito es lícito entonces después de darle muchas vueltas yo que le aconsejaría al primer ministro Netanyahu le diría ¿por qué no anuncia la población? mire mirad con ciudadanos si entramos van a morir muchos de nuestros compatriotas de acuerdo ha habido creo que eran 1200 israelíes muertos pero si entramos la cifra puede duplicarse triplicarse la guerra es así no sabemos qué va a pasar y por acabar con un cierto número de jerarcas terroristas cuántos civiles palestinos van a morir debo preocuparme también por ellos en acción no yo les diría ciudadanos voy a retirar a todos los reservistas se quedarán las fuerzas regulares en la frontera por un tiempo y vamos a ir acabando con la cúpula terrorista dado que no podemos atraparlos y ponerlos en una presión y son fuente de muerte de tortura de sufrimiento muy bien muy bien vamos a defendernos vamos a ir acabando con ellos y con la jerarquía siguiente y con la siguiente y con todos aquellos que de un modo razonable estén involucrados en esa organización terrorista y como vamos a abatirlos como vamos a eliminarlos por todos los medios sin prisa usaremos usaremos drones usaremos misiles contra un almacén de armas o un cuartel general que ellos tengan o un cuartel de jamás usaremos tiradores con mirillas telescópicas usaremos todos los medios drones etcétera 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 pero todo van a ser acciones quirúrgicas selectivas no queremos dañar a la población civil vamos a eliminar a los que matan y a los que directamente ayudan a los que matan pero no queremos hacer daño a la población civil es más si yo fuera en Netanyahu diría hay una parte del agua de la electricidad y de otros bienes que vienen desde Israel a la franja de Gaza van a seguir recibiéndola hasta ahora nos la pagaban de un modo honrado y justo mientras paguen nosotros les vamos a seguir proveyendo de todos esos bienes porque no tenemos nada contra ellos pero sí contra los asesinos no podemos dejarlos sueltos no es una opción no hacer nada un presidente que que obrara así de verdad quizás no en un primer momento pero después iban a decir oye vaya que sorpresa incluso con toda verdad podrían decir oye se preocupa más por nosotros que nuestros gobernantes de jamás yo sé que es fácil caer en el odio al palestino lo sé pero a todos aquellos que penséis de esa manera acaso los alemanes durante la segunda guerra mundial no estaban con Hitler y muchos eran nazis después han sido años después hombres pacíficos aliados hombres tan buenos como los de Francia el Reino Unido o Estados Unidos ahora esa mentalidad que a veces había durante la segunda guerra mundial pues hay que matar a todos los alemanes que cavernícola parece no pues al menos a todos los nazis tampoco tampoco yo no digo que en mitad de una guerra no se puedan hacer acciones selectivas para descabezar un estado que ha llevado la guerra a Polonia a Francia al Reino Unido a tantos y tantos lugares que ha invadido infinidad de países pacíficos como Grecia Albania de acuerdo de acuerdo podemos defendernos pero pudiéndolo hacer porque no algo selectivo quirúrgico reducido pero más efectivo si entran las fuerzas israelíes en la tierra de Gaza creéis que los grandes jerarcas van a estar allí con un rifle en una trinchera no los verdaderamente culpables no van a estar allí van a escaparse podréis conquistar unas determinadas tierras los otros siempre se van a escapar Japón lo mismo mucha gente pensaba hay que acabar con todos los japoneses ahora son un pueblo pacífico son aliados hemos visto la bondad del pueblo japonés sí que hicieron cosas terribles pero eso no debe decir pues vamos a matar a toda la población civil no no ya he dicho todo lo que tenía que decir no sé si se me ocurrió alguna pequeña cosita más en lo que queda quizás alguno como epílogo de lo que he dicho le sorprenda que un sacerdote aconseje una operación militar determinada frente a otra pero sí la moral a veces conlleva este tipo de situaciones no da lo mismo todo incluso en la defensa hay opciones mejores y otras peores la guerra debe humanizarse ojalá que no hubiera guerra pero si la ha de haber que ojalá que no hubiera ninguna guerra solamente podemos defendernos los cristianos pero si debe si ha de haber guerra si hay guerra debemos hacer que sea lo más humana posible lo menos cruel posible reducir los daños todo lo que se pueda y algún día no cercano no cercano el pueblo palestino será será como los demás pueblos y palestinos e israelíes pues abrazarán y se querrán y se casarán entre ellos tiene que pasar mucho pero lo hemos visto en la misma Europa entre franceses y alemanes y en tantos otros lugares lo hemos visto volverá a pasar el odio es difícil de mantener se puede mantener mucho tiempo sobre todo este tan puro tan intenso ardiente como el fuego prefiero inmorar mi familia prefiero seguir viviendo en la pobreza prefiero seguir viviendo en un país en ruinas antes que hacer la paz el odio puede ser una fuerza que se mantenga mucho pero el ser humano tiende al amor a la paz a la armonía a la concordia mientras duren estos penosos tiempos hagamos todo del modo más humano posible y en el futuro nos alegraremos nos alegraremos es más porque a veces se plantea la falsa idea de hombre pero hacer el mal es muy efectivo y hacer el bien es menos efectivo en este caso no en este caso no porque si ahora lo que haces es avanzar como un elefante lo que vas a crear es un resentimiento mucho peor y se escapan los culpables se escapan de este otro modo si das un martilleo continuo acabando con los culpables que no será fácil pero allí si que estás descabezando a la cúpula a los siguientes y a los siguientes para ellos es una tensión cualquier día saben que es su último día cualquier día saben que es su último día eso es mucho peor hasta psicológicamente tantas veces hacer el bien es más efectivo que hacer el mal si 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 no digo yo que alguna vez hacer el mal provoque grandes beneficios bien no digo yo que eso no ocurra a largo plazo siempre es lo mejor y en este caso incluso en el corto plazo se puede perder una ocasión de oro en que los gobernantes israelíes muestren la más civilizada de las caras el rostro de las personas creyentes en un único dios padre de la familia humana qué ocasión tan perfecta tan perfecta y nunca se sabe la sucesión de causas y efectos porque yo he empezado a hablar y quién sabe si esta charla la escucha otro y otro se lo dice uno a otro y otro a otro y al final alguien contacta con alguien influyente nunca sabemos el bien cómo va a discurrir tampoco el mal pero tengo esperanza no ha sido tiempo perdido esta charla el evangelio transforma nuestra forma de obrar el evangelio se traduce en obras la fe y la moral están unidas incluso en la guerra incluso en la guerra nada más nada más deseo lo mejor también a los palestinos los israelíes han sido atacados ahora moralmente no veo bien que alguien se retrotraiga a esto a lo otro a lo demás allá para defenderlo indefendible es como un hombre que mata a una mujer y dice ya pero ella hizo esto lo otro mira esto es indefendible cualquier razón que des no te das cuenta de que palidece ante lo que acabas de hacer lo mismo sucede con esto si alguien dice padre usted se ha puesto de un lado claro que me he puesto de un lado ante un ataque terrorista si el estado de israel tuviera unas fronteras fuera un estado y un buen día los israelíes deciden invadirlo pues me pondría del lado de los palestinos pero en este caso ha sido al revés y contra la población civil no se puede justificar lo injustificable y el gran problema es que puede ser lo mismo dentro de un mes y de otro y de otro hay que cortar el grifo cortar el grifo ahora mismo dado que no los podemos meter en la cárcel para que cumplan una sentencia justa que sería lo ideal dado que no podemos hacer eso porque ellos son las fuerzas del estado y los gobernantes solo queda la defensa propia con los medios razonables proporcionados no no he hablado sobre un campo que no fuera el mío la moral la moral que palabra tan bella hacer lo que Dios quiere lo recto me despido de todos vosotros y si me está escuchando algún israelí y algún palestino os quiero a los dos os quiero a los dos como individuos quiero a los dos pueblos y llegará el día lejano pero llegará en que el recto ser de las cosas se impondrá frente a estas situaciones transitorias de odio que con tanto esfuerzo se mantiene vivo ese fuego nada más os doy la bendición la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros amén hasta pronto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.